El hemiciclo parlamentario tendrá la última palabra para la aprobación de esta ley que vendría a facilitar las demandas de pensión de alimenticias a personas que se encuentran fuera de Nicaragua. Todo Estado que haya suscrito y ratificado este convenio, las sentencias y las resoluciones administrativas en materia de familia serán efectivas. Es decir, si un hombre ha recibido una sentencia judicial en materia de familia y se va a otro país, esa sentencia judicial se va a hacer efectiva al país donde este hombre se vaya, siempre y cuando el país a donde se vaya a residir también haya ratificado el convenio. Para este dictamen fueron consultadas varias instituciones del país vinculadas al tema de pensión alimenticia, un anteproyecto de ley que pretende que padres de familia sean responsables con sus hijos, aunque no estén en el país. Este es un convenio de profunda sensibilidad social, de gran necesidad social, el cobro que se hace internacionalmente a las demandas de alimentos de un país a otro. Ha estado con nosotros el Instituto de Nicaragua de Seguridad Social, jueces de la familia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la familia. Todas estas instituciones son involucradas de una forma u otra en este convenio y hemos llegado a un dictamen unánime favorable. El convenio establece que va a ser ágil, sencilla, breve, expedita y gratuita. Es decir, un proceso que no le va a costar absolutamente nada a la persona reclamante de alimentos y el estado en donde viva el deudor de alimentos también tiene la obligación de ubicar al deudor dónde trabaja, cuánto gana, dónde reside. El decreto de aprobación de la adjeción a convenios sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia está vigente en varios países, incluyendo a Estados Unidos. La próxima semana, dicho proyecto pasará al plenario de la Asamblea Nacional. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.